Si protesto, si no lo hicieras así, que la Nación, el Estado y el municipio os lo demanden. Muchas felicidades. Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Quiero darte las gracias por la responsabilidad que vienes a desempeñarnos en este tiempo. Creo que no lo hice tan mal. Regidores, igual, muchas gracias por todo el apoyo que me dieron en todo este tiempo que trabajamos juntos. Pues la decisión que tomé de darle mi renuncia aquí a mi abuelo de oro, pues fue más que nada de razones personales y de superación profesional mía. Ya lo platicamos desde hace algún tiempo y me dio la oportunidad en esta fecha, pues obviamente darme la oportunidad de salir y obviamente seguir con esto, seguimos siendo amigos y donde esté vamos a seguir trabajando para lo acabado. Gracias. 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 Permiso, señor presidente. Buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es comandante Edgardo Miranda Ramírez. Soy de Navajua, Sonora. Conozco a algunos de ustedes aquí. 27 años de servicio, me avalan. He estado en algunos municipios. He sido un ex ex comisario de Ciudad Pública en Navajua, subdirector. He trabajado en la curaduría en algunas otras ciudades. Estoy aquí para servir, para el compromiso, si me dan la oportunidad esa, sacar adelante el tema de esta seguridad pública, que es uno de los temas o de los talones de cualquier ayuntamiento. No nomás de este. Buenas tardes. Edgardo, me pregunto, protestáis, cumplir y hacer cumplir la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, la del Estado de Sonora, y las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de director y comisario general de Seguridad Pública de Guasabaco, Sonora, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Nación, del Estado y el municipio. Muchas felicidades, señora Buena. ¡Gracias!